hola gente como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez vamos a estar jugando like fine basicamente este es un juego de escalar lo voy a estar jugando en el oculus me han dicho que es un juego y he visto unos reviews y se ve bueno asi que vamos a intentarlo e intentar no caer unas tantas veces si quieren mas videos como esos consideren suscribirse voy a intentar subir por lo menos 3 veces a la semana asi que sin nada mas que decir empecemos se olvaron sí no lo que lo voy a preguntar me preguntar se Eleanor me preguntar Esto no es un poco gratuito, pero... No sé dónde voy, pero voy a volver. ¿Qué haces de los bichitos? Un poco de tarquito. No, no. Ah, vale. Tarquito. Tarquito. Tarquito aquí. Vámonos. No sé si estás poniendo un chico. ¿Está que está ahí? Acá, Diego. Ahí está. ¿Puedo andar? Ok. Un poco de espacio. Ok. Eso. No. Un minuto. Me voy a ir sin un parto de la mandarina aquí. No me quieren que vaya. ¡No! Ok. Algo. ¿Dónde? ¿Dónde? No me maten. No quiero hacer nada. No quiero entrar en todo el mundo. ¿Dónde te caes? No está. Se los supojo de un lugar así. Ok. Ya estamos regreso. Ya. Vamos a ir. Cualquier cosa. Vamos a ir nada. ¿Puedes romper? ¡Ay no se va romper! ¡No avisan! ¡Talco! ¡No! ¡No hay Avali! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡No quiere brincar! ¡Sí! ¡Talco! ¡Me salva la vida! ¡Ok! ¡Y esto es el fácil según! ¡No tiene sentido! 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 ¡Ay! ¡No tiene sentido! Tengo que mirar hasta aquí. Ahora sí, vamos a ver. Hola, no te vayas. No me lleguen todos. Tengo que partir de ahí. Tengo que seguir. Tengo que partir de ahí. Tengo que partir de ahí. Tengo que partir de ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!